Mis amigos, quiero darles la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán contenido acerca de mantenimiento y reparación de unidades de aire acondicionado y refrigeración. Espero que estos videos les sirvan para aprender sobre estos temas. Cualquier duda o pregunta, déjenle en los comentarios que nosotros trataremos de responderle en lo posible. Los invito a suscribirse y al mismo tiempo activar las notificaciones para que de esta forma no se pierda ninguno de nuestros videos que estaremos subiendo semanalmente. Espero lo compartan en sus redes sociales y así poder crecer y seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y disfruten de nuestro canal.